Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. En España se lee, y se lee cada vez más, según los datos del último barómetro de lectura. Pero, porque siempre hay un pero, una de cada tres personas no lo hace nunca. Increíble. Es un dato, como decimos, del último barómetro de lectura de nuestro país, pero no el único que nos ha llamado la atención. Si escuchas, te lo cuento. Las personas que leen en España, en su tiempo libre, son casi el 65%, unas poquitas más que hace 10 años. Exactamente un 5% más, según el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, Daniel Fernández. Un hábito, el de la lectura, que creció cuando estuvimos confinados y había poco más que hacer. La pandemia hizo que los índices de lectura subieran notablemente. Pero, hemos intentado demostrar que no ha sido solo la pandemia, que España ha ido mejorando. Esa es la parte de buena noticia, que como dicen los pedagogos de la época de mis hijos, progresamos adecuadamente. Pero, lo decíamos antes, eso significa que hay un tercio de la población que no solo no lee, sino que parece interesarle poco la cultura. Sigue habiendo un tozudo tercio de españoles, un 35,9% en concreto, que jamás abre un libro. Jamás abre un libro y me temo que en otras encuestas culturales es el mismo tercio que jamás entra en una biblioteca, jamás visita un museo, jamás entra en una galería de arte. Así que este estudio es una especie de examen de la salud cultural de nuestro país y, aunque aprobamos, pone cifras a algunos problemas. Por ejemplo, que leen más las mujeres que los hombres y que también persisten las diferencias en los tramos de edad. Ha subido el porcentaje de lectores entre los mayores de 65 años. Sin embargo, entre los jóvenes, según Daniel Fernández, tenemos un problema y se debe predicar con el ejemplo. Es evidente que los hijos de padres lectores acaban siendo adultos lectores. Y también es evidente que tenemos un problema en la secundaria, que en la secundaria la lectura tiende a abandonarse previsiblemente por esa irrupción de las pantallas portátiles que llevamos todos encima y a las que mal llamamos móviles, pero esa es como tantas otras una batalla perdida. Solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que por cada joven que ves con un libro en la mano, hay 100 con un móvil. Respecto a los españoles que no leen, 4 de cada 10 argumentan que la falta de tiempo libre es su razón principal y un 30% señala que prefiere emplear su tiempo libre en otros entretenimientos. Y esta desigualdad lectora, recalcado Fernández, acaba provocando desigualdades sociales. Porque las sociedades lectoras son las sociedades más prósperas económicamente, las que tienen mayor grado de innovación, las que registran más patentes y las que probablemente progresan incluso también en términos intelectuales y de libertades. También hay datos por comunidades autónomas, en todas se leen más con el paso de los años, aunque solo 6 se encuentran por encima de la media de España. Madrid, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Aragón. Nosotras te pedimos que leas, sí, pero también que escuches este podcast. No olvides suscribirte. ¡Gracias!